En las casillas, como nuestros representantes, en estas 4.926 casillas, dos representantes que nos dan una cifra cercana a los 10.000 representantes. También queremos aprovechar para comentarles que la agenda de la campaña de candidato al gobierno del Estado de Bielfres Magaña sigue en su recorrido por todas las regiones de Oaxaca, pero está también en contacto y en comunicación con grupos importantes de oaxaqueños que viven en el centro del país. Va a estar el próximo viernes en el Estado de México, en Ciudad de Tahuacoyol, para tener un encuentro con miles de oaxaqueños que radican en el Valle de México y que tienen una presencia importante en sus comunidades en el Estado. Por otro lado, también queremos anunciarles, comentarles que van a estar integrándose a los trabajos de proselitismo, de promoción del voto, legisladores federales, diputados federales y senadores de la República de diferentes entidades federativas que van a venirse a sumar al esfuerzo que está haciendo Bielfres Magaña, que están haciendo los candidatos a diputados locales, los candidatos a presidentes municipales y que está haciendo el partido. Y por otro lado, queremos también hacer una precisión puntual sobre un tema que han estado ventilando los medios de comunicación en los últimos días y que es relativo a un cartel que está llegando a los domicilios de Ciudadanos Oaxaqueños. Queremos afirmar categóricamente que este cartel no tiene nada que ver con el Partido Revolucionario Institucional, como se señala en la margen inferior izquierda. Queremos señalar y denunciar, como lo vamos a hacer ante el órgano electoral, que se investigue quién está promoviendo esta campaña negra, esta campaña negativa, para poner en entredicho la campaña de propuestas que Bielfres Magaña está haciendo. Recajamos, pues, de manera contundente que la autoría y el origen de este pampleto sea del Partido Revolucionario Institucional. Y estamos pidiendo, y por eso está con nosotros el director jurídico del Partido Leas Cortés, que vamos a poner la denuncia ante el órgano electoral local para que se sancione, se busque, se investigue y se encuentre quiénes son los responsables de haber promovido este tipo de campañas con las cuales no estamos de acuerdo. También le vamos a pedir a nuestros compañeros, al condenador de la campaña, Jorge Soledo Luis, y a nuestro Pablo Ramírez Fuga, que nos hagan sus comentarios sobre las actividades que estamos llevando a cabo en la campaña. Jorge, profesor. Muchas gracias. Agradecerles a todos que estén aquí. Bueno, comentar, como ya lo dijo el presidente del Partido, que estamos trabajando en la campaña, una campaña de crecimiento, de una campaña de propuestas. Hay algunos datos que certifican eso. Tenemos información respecto a algunos eventos, incluso, que estuvieron haciendo ellos en algunos lugares. Ahora que vino Ebrard, tenemos algunos eventos de ellos en Jojo, donde se nota la ausencia notable de simpatizantes. Ellos argumentan una serie de situaciones, y no tenemos claridad en que sus eventos están a la baja, que los eventos que tenemos nosotros con Ebrard Pérez Magaña, en la campaña de propuestas, en la campaña de transformación, está creciendo de manera importante, de manera notoria, de manera significativa. Tenemos también, el día de ayer, en un importante diario en Economista, se definió como una de las mejores campañas en el Facebook y en el Twitter, la campaña de Oaxaca, en donde es notorio el crecimiento que tenemos en esta campaña electrónica que estamos realizando, una campaña de propuestas, una campaña en donde ha habido mucha penetración, mucho acercamiento con la ciudadanía en los medios electrónicos. Tenemos una campaña, insisto, muy fuerte. La última encuesta también que se presentó en Polinomio Consulti, también tenemos una notoria ventaja en esta encuesta. Estamos, pues, trabajando y mostrando datos de que nuestra campaña, una campaña, insisto, de propuestas, la campaña de transformación de Oaxaca, está avanzando en la participación ciudadana en los eventos, está avanzando en los medios electrónicos, está avanzando, y los resultados se notan en las encuestas. Están ellos ya en la ruta, comentado incluso por el candidato de la APO, Javier Nojue, comentando de que la ruta que tienen es los tribunales, que están aceptando ya de que esta ciudad no va a ser particular. Nosotros estamos seguros de que vamos a ganar con una amplia ventaja esta elección, que vamos a ganar de manera contundente. Estamos listos para ganar como la ciudadanía lo ha manifestado en nuestros días. Vamos a cerrar de una manera fuerte, de una manera contundente estos días. El día de hoy, incluso tuvieron ellos, hubo un evento en Juchitán, en donde viene la esposa del presidente Calderón a tratar de levantar lo que ya está muy cayido, lo que está ya en el suelo prácticamente. Tenemos informes de cómo se hizo la movilización. Estamos ya certificando todo este tema, donde se movilizaron con vehículos de la campaña que ellos tienen, donde estuvieron cerrando el evento para que pudieran cuidar ahí con el ejército. Incluso había personas cuidando ahí ese evento, en donde estamos certificando incluso la presencia en ese evento de la esposa del candidato de la APO. Entonces están en actos verdaderamente de desesperación, en actos en donde ellos saben que van a la baja y que nosotros en la campaña del candidato a la transformación, del candidato a la propuesta de Biel Pérez Magaña, estamos avanzando y vamos a ganar esta elección. Bueno, pues, comentar con ustedes, un poco más allá de lo que comentó Jorge Toledo en relación a la visita de la primera dama del país, Margarita Zavala, la señora viene invitada por Concepción Rueda, delegada de la CDI. Tenemos indicios, estamos esperando las pruebas que puedan acreditar estos dichos de que en este evento también estuvo la esposa del candidato Galeno Puey. De ser así, estamos hablando de que ellos están ya en la ruta de judicializar el proceso. Entendemos que el hecho de hacer evidente el apoyo del gobierno federal a la que un candidato a gobernador, pues es una prueba palpable no solamente de su participación, sino también de la suspensión del registro del candidato, de la suspensión del registro de la coalición de la APO, Alianza con la Paz y el Progreso de Oaxaca. Y estaríamos hablando de una ruta en la que los guaraqueños no queremos entrar. No queremos entrar porque hoy, como lo dicen las encuestas, las tendencias, que bien Pérez Magaña es el candidato que va a ganar la elección. E ir en la ruta contraria, de ir en la ruta de la judicialización del proceso, nos habla de que ellos están buscando, como ya lo dijeron en la conferencia de prensa que dieron hace algunos días, de que se va a ir a los tribunales de elección, lo dijo Galeno Puey. Nos preocupa como guaraqueños porque están pensando ya no ir a las urnas, están pensando ir a los juzgados. Eso es realmente grave. Tan grave es eso, como el hecho de que hoy, por la mañana, una exsecretaria de transporte del gobierno anterior, Aurora López Arcevero, ya da una conferencia de prensa en donde alude una supuesta violación física que tiene un origen en el gobierno del Estado, señala el gobernador, y habla de Manuel Moreno Rivo. Es grave, realísimo lo que hace esta persona, porque no solamente denuncia ante la Procuraduría, sino no presenta ninguna prueba de sus dichos. No presenta, y acabo de comunicarme con la Procuradora por el interés, obviamente, que despierta que una exfuncionaria pública haya acusado a un gobernador, y según lo que tenemos hasta el día de hoy, no ha presentado una sola prueba médica de esta supuesta violación. Lo que nos hace recordar que hace seis años hubo un autoatentado, hoy hay un autosecuestro con los mismos protagonistas. En aquella ocasión, hace seis años, quien estaba denunciando el autoatentado era el Procurador de Justicia, Sergio Santibáñez, prácticamente hecho un ar de lágrimas. Y seis años después vuelven a hacer lo mismo con el mismo Sergio Santibáñez al pie de la cama de Aurora López Acevedo, pretendiendo engañar a la opinión pública. Yo creo, firmemente, que quien está detrás de todo esto es el desgobernador José Mural. Yo creo que tenemos que solicitarme al licenciado Mural que dé una explicación a los turistas de que todo su equipo de campaña de hace seis años, Juan Díaz Pimentel, Aurora López Acevedo, Sergio Santibáñez, Germán Espinosa, que están hoy apoyando a David López. Eso representa también sus intereses que nos los haga saber.